Voy a calmar mis malhumores y que te deje respirar Me estás confundiendo con alguien más Promesas, palabras vienen y se van Te tengo que olvidar Promesas, pero sé que no vas a cambiar Te tengo que olvidar En la fiesta de tus amigos Quiero que toques tu medicina Quiero que no me vuelvas a llamar Estoy durmiendo con alguien más Te juro que no volverá a pasar Me estás confundiendo con alguien más Promesas, palabras vienen y se van Te tengo que olvidar Promesas, pero sé que no vas a cambiar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Puedes saber que no vas a cambiar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Gracias.